quien es el responsable del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la vecina ciudad, quien se encuentra en Holanda precisamente en búsqueda de adquirir un nuevo vehículo. Ya nos va a contar con qué finalidad. Henry, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, Germán Ghiachero, te saluda. Hola Germán, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos. ¿Estás en Holanda en este momento? Exactamente, sí, sí, sí. Hace unos días que estamos aquí en Holanda, recorriendo algunas fábricas, algunos lugares donde hemos ido a seleccionar el camión que hemos adquirido y que ya en el día de hoy lo hemos elegido, así que ya estamos, la verdad, muy contentos. Bien, antes de que pases a darnos detalles del camión, de este nuevo vehículo que ustedes han adquirido para el cuerpo, ¿por qué Holanda? ¿Por alguna razón en particular que nosotros no conocemos? Nosotros, este ya va a ser el quinto camión que se compra aquí en Holanda. Hace años, bueno, hace seis años aproximadamente, que bueno, que estábamos en la jefatura y tuvimos este contacto con el representante de Cronenburg, que es la empresa que nos provee de estos camiones. Y bueno, hemos tenido la suerte de, bueno, de entablar negociaciones con esta empresa, que son proveedores para el mundo desde Holanda. Nosotros vamos directamente a la fábrica, digamos, y donde, bueno, ellos tienen por ahí un convenio con, digamos, con el gobierno de Holanda, que los camiones no pueden pasar ocho años de antigüedad, que lo tienen que renovar, un convenio que es de primer mundo, que bueno, la empresa le provee de los camiones nuevos. Y bueno, nosotros estamos llevando, obviamente, un camión usado, pero estamos hablando de 26.000 kilómetros, para un camión es nuevo, aparte, bueno, en bomberos no se usa demasiado, así que bueno, está realmente en excelentes condiciones y bueno, eso, digamos, por eso nosotros por ahí compramos aquí en Holanda, si bien se compran euros, si bien sabemos que los gastos por ahí son importantes, pero bueno, cuando uno lo lleva a la Argentina, digamos, y otra de las características que tiene de comprarlo acá, que nosotros cuando compramos el camión lo compramos equipado, no compramos solamente el camión, sino que lo compramos equipado, esto quiere decir que llevamos tijeras de corte, expansores, cojines, bueno, todas las herramientas, los elementos que necesita bomberos, que también hay que comprarla a costo dólar, o euro en estos casos, digamos, y nosotros va todo incluido con nuestro camión, entonces bueno, cuando lo pasamos a pesos, con ese dinero no compraríamos absolutamente nada en Argentina. Así que bueno, una buena alternativa entonces, para bomberos de Villanueva, recurrir a esta fábrica. Bien, ¿cuándo estaría lista la operativa, la unidad, y qué funciones cumpliría, Henry? Bueno, esta es una nueva autobomba, calculamos que nosotros que para el mes de enero, fines de enero, ya estaría o en Argentina o en Villanueva, eso ya depende, por ahí, el tema del embarque y demás, pero, digamos, está todo muy avanzado, porque nosotros ya lo habíamos comprado, lo único que teníamos que venir aquí era, bueno, a seleccionar dentro de, más o menos, son, no sé, 200 camiones que hemos estado recorriendo para elegir el mejor, obviamente que no sabemos cuál elegir a veces, pero bueno, estamos hablando de un camión Mercedes Atego, es un camión que se utiliza bastante en bomberos, y bueno, lo que decía, también equipado, y calculamos que para fines de enero ya estará en nuestro país. ¿Cuál fue el costo que demandó la inversión en este vehículo, Henry? Y el costo son aproximadamente 60.000 dólares, es lo que se abona, digamos, por este camión, y que, bueno, nosotros por ahí ya inclusive lo podemos pagar al dólar oficial, estamos hablando de 6 millones de pesos, digamos, que nosotros con eso no compraríamos ni siquiera un camión. Bien, ¿y estos fondos provienen de dónde? Y estos fondos se van, digamos, con el subsidio nacional, estamos hablando de 2 millones de pesos, estamos hablando del subsidio provincial, bueno, ustedes vieron o tuvieron la difusión por ahí que hace unos 20 días atrás tuvimos la fiesta de comida al disco, una propuesta que hizo la Secretaría de Deportes de la ciudad de Villanueva, agradecemos a Jorge y a Samuel Elal, que ellos la verdad que se portaron muy bien con nosotros, todo fue a beneficio de bomberos, después, bueno, tuvo la fiesta de la cerveza que también nos permitieron sin costo alguno para nosotros tener en el stand, y nos dieron también para que podamos juntar en dinero lo que fue el estacionamiento de auto y motos de las dos noches, donde también se consiguió un buen dinero. Bueno, yo sé que también hay empresas que están colaborando con esto, que, bueno, siempre aportan, colaboran con nosotros y también fueron parte de este proyecto, de este proyecto, algunas firmas que son, digamos, de forma privada, pero también, bueno, podemos hablar de Coronel, de Actu Premium, de Spadepa, de, bueno, muchas empresas que también nos ayudan por un subredito de arena, sin olvidar, obviamente, la municipalidad de nuestra ciudad que, digamos, también colabora con nosotros. Gente, una muy buena iniciativa, felicitaciones, y bueno, ya los veremos en funcionamiento, entonces, a la nueva adquisición. Un abrazo. Bueno, y una cosita también que podemos ir adelantando, vamos a llevar mañana, lo terminamos de definir, pero ya está un 90%, vamos a llegar con una sorpresa también, una nueva sorpresa, algo muy especial y una gran sorpresa también para los habitantes de Villanueva, igualmente para nosotros como institución. Será una gran sorpresa que ya lo vamos a ir seguramente adelantando cuando esté llegando a nuestra ciudad. No se puede adelantar nada ni una pista, aunque sea, pero no nos puede dejar con la intriga ahora. La verdad que es una nueva inversión, un buen negocio que se ha hecho y a lo mejor en lugar de una unidad llegaremos con dos. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones si es así. Un gran abrazo, Henry. No, gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. Bien, Henry Mandaio de Bombay.